La noche esposa La sombra culminante Donde culmina el sueño Donde el amor culmina Haré sobre tu cuerpo Cuando la noche arroje Su avaricioso anhelo De imaripoderío Un astrasentimiento febril Me sobrecoge Incendia mi osamenta Con un escalofrío Eres la noche esposa Eres la noche esposa Eres la noche esposa Yo soy el mediodía La noche se encendido Como una sorda hoguera De llamas minerales Y oscuras embestidas Y alrededor La sombra Late como si fueran Las almas de los pozos Y el vino difundidas Y de que nos echemos Tú y yo sobre la manta Tú y yo sobre la luna Tú y yo sobre la vida Y de que tú y yo ardamos Hundiendo en la garganta Con todo el firmamento La tierra estremecida Y de que tú y yo sobre la noche esposa Eres la noche esposa Eres la noche esposa Eres la noche esposa Yo soy el mediodía Caudalosa mujer En tu vientre me entierro Tu caudaloso vientre Será mi sepultura Si quemaran mis huesos Con la llama del hierro Verían que grabada Te llevo allí tu figura Con el amor acuestas Dormidos y despiertos Seguiremos besándonos En el hijo profundo Besándonos tú y yo Se besan nuestros muertos Se besan los primeros Pobladores del mundo Eres la noche esposa Eres la noche esposa Eres la noche esposa Yo soy el mediodía Eres la noche esposa Yo soy el mediodía Yres la noche esposa Eres la noche esposa Es una aboración Yres la noche esposa Solo Ya se beso Yres la noche esposa Quiero Gracias por ver el video.